Tú que has hecho una reflexión sobre eso, ¿qué nos podrías decir acerca de cuáles serían esas capacidades básicas que si tuviéramos la oportunidad, tal vez no la tengamos, si tuviéramos el tiempo, tal vez no lo tengamos, de hacer un intento, ¿qué sería lo más prioritario, qué sería lo más importante para ti? Muchas gracias Antonio y los demás compañeros y compañeras de la EHU, Universidad del País Vasco, por esta ocasión, para esta reflexión común. Un par de consideraciones generales para empezar, porque la verdad es que no resulta sencillo para nuestras universidades, yo creo, el situarse donde, en mi opinión, tendrían que estar y hay razones para ello. Nos lo dificulta mucho el marco general, la doxa dominante, la cultura que prevalece en nuestras sociedades. Por no poneros más que un ejemplo, este mismo domingo pasado se publicaba en El País, uno de los diarios de mayor circulación, ese suplemento que más o menos por estas fechas sacan cada año sobre elección de universidades y de estudios, de Elige tu carrera, se llama. Bueno, pues el título de este año es Guía académica para la era digital. ¿Estamos en la era digital? O sea, ¿ese es el marco que nos puede ayudar a entender nuestra situación? ¿O estamos más bien en sociedades industriales que van en marcha hacia un colapso ecológico-social? Según qué tipo de marco, en qué marco general nos situemos, pues la orientación de la reflexión y la práctica posible va a ir por caminos muy diferentes. Yo creo que la cuestión central de nuestra época es lo que llamamos extralimitación. O a veces, algunos compañeros, el sociólogo Ernest García, por ejemplo, pues refiere el neologismo translimitación. Con eso traducimos también el vocablo inglés overshoot. Hemos ido más allá de la biocapacidad del planeta Tierra. Desde hace decenios estamos en esa situación de extralimitación pidiendo más de lo que el planeta Tierra puede dar y ahí la raíz de ese curso de colapso en el que nos encontramos. Claro, a medida que han ido pasando los años, los decenios, y no hemos comenzado a hacer lo que hubiera habido que empezar a hacer hace mucho tiempo, pues nos encontramos en una situación más difícil, porque ya no estamos en tiempo para cambios lentos y graduales, que hubiera sido el caso si hubiéramos prestado atención a, por ejemplo, el informe sobre los límites del crecimiento de 1972, el llamado informe Meadows, de cuya publicación vamos a cumplir pronto 50 años, si hubiéramos empezado entonces a cambiar esas trayectorias, la destrucción de la trama de la vida, nos damos cuenta de que nos hacen falta cambios que tendrían que ser sistémicos y muy rápidos. Y eso, pues, para cualquier institución y también para nuestras universidades es muy difícil de digerir cómo instituciones como la universidad se pueden hacer cargo de esa clase de realidad. Cuando lo intentan, por ejemplo, como están haciendo la mayor parte de nuestras universidades, en el marco de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas, pues no cuesta mucho, yo creo, darse cuenta de cierto desfase. Eso hubiera sido quizá apropiado hace 20, hace 30 años, pero estamos en 2021, ya no estamos ni en 1972, ni en 1992, ni en 2002, ni en 2002, y de ahí está la dificultad, y eso es lo que trataba de captar en esas páginas del libro Informe a la Subconvención de Cuaternario a las que se refería Antonio antes, con ese ejercicio, pues, de, bueno, qué sucedería, ¿no?, si un día se levantase la rectora o el rector de una de nuestras universidades y dijera no podemos dejar de hacernos cargo de esta clase de realidades, aunque sean tan duras y casi imposibles de asumir. Bueno, situándonos en ese lugar difícil, es decir, dándonos cuenta de que estamos en esa, de que el determinante mayor de nuestra situación no es la era digital, que además ahora, pues, encontramos cada dos por tres, ya lo sabéis, bajo, con ese sintagma, ¿no?, de verde y digital, no es solo como si eso fuera de la mano a problemáticamente, no es el caso, si en lugar de pensar que estamos en la era digital, pensamos que estamos en esa era de extralimitación ecológica y en camino hacia escenarios muy difíciles de posible colapso ecológico-social, ¿cómo podemos contestar a esa pregunta sobre las capacidades que sería quizá, pues, más interesante intentar fomentar rápidamente desde la universidad? Bueno, pensándolo un poco, yo sugeriría como seis capacidades, potencias, habilidades que habría que intentar impulsar, ¿no? Serían, en primer lugar, empezando por lo más duro, aprender a morir, en primer lugar. En segundo lugar, diría yo, saber luchar con tenacidad e inteligencia contra el capitalismo. En tercer lugar, reaprender el trabajo manual. En cuarto lugar, construir comunidades viables. En quinto lugar, cultivar el amor al extranjero. Y en sexto lugar, practicar lo que yo llamo pensamiento extramuros o, si se quiere, pensamiento más allá del antropocentrismo. Esto serían, para mí, como seis elementos básicos para ese posible programa universitario. Quizá está bien comenzar por lo más difícil, aunque, bueno, entre la primera y la segunda, seguramente la competición por la dificultad tendría sentido, ¿no? Bueno, esto de aprender a morir, pues, podría parecer una broma, ¿no? Y, de hecho, así se lo toman, hay todo un debate en torno a esto en el movimiento ecologista. Por ejemplo, pues, un compañero en Ecologistas en Acción, como Samuel Martín Sosa, escribía hace poquito. Nadie niega la realidad ni la crudeza del diagnóstico sobre la crisis ecológico-social, pero distinto es proyectar una foto fija del futuro en base a ello y, más distinto aún, hacer pedagogía social con ello. El mensaje, pereceremos por millones pronto por la escasez de recursos, decía Samuel, es traumatizante en sí mismo y considero que enfrentarnos a un trauma con un mensaje traumatizador no es muy efectivo. ¿Cómo se va a llamar nuestra próxima campaña, no? Terminaba preguntándose en un artículo de prensa. La vamos a llamar a nuestra próxima campaña, ¿cómo morir mejor? Y enseguida pasamos, a partir de ahí, a una disquisición sobre pesimismo, optimismo, esto de las pasiones tristes, con Spinoza frente a las pasiones más alegres. Yo creo que es importante dejar aparcada de entrada la cuestión del temple de ánimo y tratar de pensar con cierta frialdad también espinosianamente. Es cierto que la realidad es muy deprimente. Llegamos a la negación de la realidad, entonces perdemos la opción de lograr no caer en los peores escenarios. Entonces, esto de aprender a morir, por una parte, sería volver a conectar con una línea de reflexión filosófica muy importante. Platón ya decía esto de filosofar es aprender a morir, pero luego tenemos claro la dimensión ecológico-social de esto que nos recuerda un ensayo breve e importante de Roy Scranton, traducido justo ahora al castellano, por cierto, es de 2015, Learning to Die in the Anthropocene, pero lo ha traducido de Rata Nature, sobre aprender a morir en el antropoceno. No necesariamente se trata de morir de muerte personal, aunque ese aprendizaje tampoco carezca de interés. Sobre todo, estamos hablando de morir como civilización. Decía un físico termodinámico como Antonio Turiel hace poquito también, en un plazo geológicamente muy corto, la guerra contra la naturaleza va a perderla nuestra civilización. Nos hemos embarcado en un tipo de desarrollo que es una guerra contra la naturaleza y ese tipo de guerra no podemos ganarla. Por eso estamos en un tiempo de rupturas, de discontinuidades históricas, de crisis concatenadas. La crisis climática nos sitúa ante la perspectiva de un planeta inhabitable, como decía David Wallace Wells. Y por otro lado, dado que es imposible que las energías renovables puedan mantener el grado de complejidad de nuestras sociedades, también la crisis energética anuncia transformaciones estructurales y culturales enormes. Esa es la realidad que nos cuesta tanto asumir, pero se trata de hacerlo. Y ahí podemos preguntarnos efectivamente cómo muere una civilización, una cultura o una etnia y qué viene después. Y ahí no han sido tampoco pocos los antropólogos, por ejemplo, y filósofas como Eduardo Viveiros de Castro y de Borodanovski, que nos han dicho que podríamos aprender cosas interesantes de las experiencias de genocidio, de cuasi-genocidio de la era moderna. Para nosotros, por cercanía cultural y por responsabilidad histórica, lo que hicimos a los pueblos amerindios y la experiencia de ellos y cómo se lograron sobreponer también a esa clase de muerte cultural tiene mucho interés. Bueno, por ahí va esa reflexión sobre el aprender a morir, sobre todo en esa dimensión civilizatoria. Y las universidades nos encontramos en esa incómoda situación de tal vez tener más elementos que muchos acerca del diagnóstico y al mismo tiempo la responsabilidad de contar esto a las generaciones que se acercan a la universidad, tal vez sin tener ni idea de lo que puede estar sucediendo y qué hacemos con esto y con nuestra propia responsabilidad frente a la sociedad. No sé si queréis hacer alguna intervención o alguna pregunta concreta para Jorge. Buenos días, Jorge. Soy John Zárate, profesor de la Facultad de Farmacia. Cuando has comentado el tema de aprender a morir, me ha venido a la cabeza un poquito cuando has comentado la muerte de las civilizaciones, las etnias. Entonces, como conoces Bruno, nosotros vivimos en un contexto bilingüe donde tenemos una lengua minorizada y qué ventajas le ves, no sé si lo he llegado a entender bien, pero el poder visibilizar y el poder, porque tenemos también en nuestro pueblo hay un montón de relaciones con, pues bueno, hay diferentes iniciativas con los pueblos amerindios, con sus culturas, con sus, un poquito, ahí podríamos sacar algún partido o algún potencial a la hora de poder, porque uno de los objetivos nuestros es intentar reactivar el uso de nuestra lengua, intentar reactivar también la cultura, un poquito volver 50 años atrás en la forma de vivir que tenían las comunidades. Lo que no llego a entender bien, quizás la pregunta más concreta es, si existen ya ejemplos concretos en los cuales se ha llevado a práctica, me ha parecido muy interesante lo que has comentado, este tipo de iniciativas de explicar o de poner en marcha en una comunidad, en una práctica, en una comunidad de práctica, pues también muy relacionado con el ecologismo, el tema del ecologismo lingüístico, un poquito. Mi pregunta era, a ver si tú conoces ejemplos concretos o donde, bueno, se ha trabajado el tema y, bueno, si me gustaría conocer de tu punto de vista, no he hecho una, la pregunta concreta era esa, ¿verdad? A ver si conoces ejemplos concretos al respecto donde se han llevado a cabo pues este tipo de, este tipo de reto. Sí. No, es una pregunta pertinente porque como han indicado desde hace tiempo distintos investigadores, investigadoras, yo por ejemplo conozco algunos de la UNAM en México, compañeros, compañeras de allá, pues hay una conexión directa entre las áreas en general alrededor de los trópicos de mayor diversidad biológica y también de mayor diversidad cultural y lingüística, ¿no? Ese es un hecho empírico bien establecido. Por otro lado, eso por una parte. Por otro lado, necesitamos volvernos otra vez terrestres, si queremos, ¿no? Volver a poner los pies en tierra. Exactamente lo contrario, pues que estas ideas locas de huida hacia adelante, de las elites de Silicon Valley, ¿no? Planeando viajes a Marte, pues necesitamos, lo contrario, hacernos cargo de nuestra situación es también volver a poner los pies en la tierra, hacernos terrestres otra vez, aunque suene un poco paradójico, es que hemos dejado de ser terrestres. Bueno, pues estamos en el seno de una cultura dominante que sí, que nos hace creer, aunque no sea real, ¿no? En ese tipo de desconexión, ¿no? Yo empleo a veces también esa pareja de conceptos de intramuros y extramuros para pensar un poco sobre la situación, ¿no? Entonces, también en ese volver a poner los pies en la tierra hay mucho de relocalización, ¿no? Hay razones energéticas y económicas para relocalizar, pero también las hay más profundas, si queremos, ¿no? Existenciales y culturales profundas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva y en la idea de culturas que puedan salir adelante en el tiempo tan difícil que viene, pues la tarea de conservación de las lenguas, por ejemplo, pues adquiere otro marco también, ¿no? Para pensarla. Y en cuanto a ejemplos concretos, sí, yo creo que podemos mirar, por un lado, a las conexiones que pueda haber entre distintos movimientos sociales, por ejemplo, algunas de las cosas que se han hecho en el marco del movimiento de ciudades y pueblos en transición, ¿no? En distintos territorios, por una parte, y luego, por otro lado, en esos movimientos de recuperación cultural que distintos, yo, claro, lo que conozco un poquito es sobre todo en América, pero esos movimientos de reconstrucción cultural que distintos pueblos amerindios, desde los años 70, 80 en adelante, han llevado a cabo, ¿no? Un libro hermoso con una parte de esa historia, y varias historias más, es el de Robin Wall Kimmerer, que se ha publicado hace poquito en castellano, que se llama Una trenza de hierba sagrada, ¿no? Ahí, en esa trenza, se van trenzando, por una parte, una comprensión diferente de nuestro lugar en la trama de la vida, ¿no? Saliendo fuera del antropocentrismo, una interpretación también que busca conectar saberes tradicionales y ciencia moderna, porque la autora, además de ser, pues, una descendiente de una de esas etnias amerindias, pues, que estuvo casi al borde de la desaparición, es también profesora de biología en una universidad estadounidense, y la propia historia de la reconstrucción cultural de su pueblo, ¿no? En los decenios últimos, a partir de los 80, sobre todo, ¿no? Entonces, eso va, bueno, tiene, hay cosas muy interesantes por ese lado, ¿no? Y luego, quizá, como última indicación, la reflexión sobre bioregionalismo, ¿no? También que están llevando a cabo los geógrafos, por ejemplo, una parte de los geógrafos y geógrafas, pero también gente en otras disciplinas, también es de mucho interés. Y, por cierto, ¿hay algún trabajo en marcha en ese terreno? No sé si estáis al tanto. En Álava, ¿no? Una propuesta constructiva en torno a la bioregión de Álava, en la cual están implicados, entre otros, bueno, pues, un amigo que se llama Fernando Prats y otra gente más. Gracias, Jorge. Hemos decidido hacer, como sabes, un ejercicio de autocontención y limitar esta conversación en el tiempo, seguramente porque tendremos que aprender también a hacer eso, esa es otra capacidad importante, de alguna manera, y combinar lo digital, mientras podamos hacerlo, con lo presencial, ¿no? Yo quería añadir sobre lo que ha dicho John, pues, que efectivamente esto es importante en nuestro encuentro, nos encontramos en Arantzasú, donde, bueno, para la comunidad vascohablante, bueno, para Euskal Herria es tremendamente importante porque representa también esa regeneración de la lengua y la cultura vascas, una historia casi de resurrección. Sé que hemos tratado temas que son fuertes y que pueden generar incluso cierto rechazo, pero tenemos que aprender a cruzar ese umbral y enfrentarnos a esa nada o esa sombra o a eso que nos da tanto miedo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Porque esa es la única manera también de darnos valor mutuamente. Aquí en Arantzasú está además enterrado Vitoriano Gandiaga, que es uno de los poetas, un monje franciscano que participó de ese movimiento, digamos, de revitalización y que por lo tanto bebe de toda la tradición religiosa, que también en cierto sentido es una reflexión sobre eso, ¿no? Desde cualquiera que sea la perspectiva religiosa hay una reflexión sobre la muerte, sobre la comunidad y todo eso. Entonces, quería terminar preguntándote, ha de ser necesariamente breve, una reflexión sobre las alianzas. En las universidades a menudo estamos en nuestra Torre de Marfil, ¿no? Y sin embargo, Arantzasú Lab, el lugar donde estamos, representa un intento de dialogar tanto con, pues por ejemplo, con la tradición espiritual que ha mantenido Arantzasú durante siglos, pero también con los movimientos sociales y otros agentes, ¿no? Que estamos trabajando aquí en el País Vasco. Las alianzas son el tema del decimoséptimo objetivo de desarrollo sostenible, dado que, bueno, en este encuentro en el cual estamos aquí físicamente, pero también estamos en alianza contigo en la UAM y también con otras universidades y colegas de todo el mundo. ¿Dónde entran las alianzas en tu manera de ver esta situación? Bueno, sí. Algo para empezar, ¿no? Ha tenido mucho peso, ¿no? En la transformación de nuestras universidades, ¿no? A partir de los años 90, sobre todo, pues esa idea de internacionalización, bueno, que no, sobre la cual no tengo que espaljarme mucho porque ya lo conocéis, que sin duda tiene aspectos muy enriquecedores, ¿no? El poder poner en común y desarrollar proyectos en común con gente en la otra punta del mundo. Siempre enseña, siempre ilustra, pero que al mismo tiempo engrana demasiado, ¿no? Con esa idea de huida hacia adelante del capitalismo global que es muy destructiva, ¿no? O sea, ahí hay una tensión que no es fácil de resolver. Entonces, yo creo que nos tocaría, al pensar en alianzas, intentar poner el acento más bien en lo cercano, en lo próximo. Es decir, pensar en otra relación también de las universidades con el territorio inmediato en el cual se encuentran situadas, ¿no? Ver cuáles son, teniendo en cuenta ese marco general que ponía al principio, las dificultades para hacernos cargo de la realidad, ver cuáles pueden ser en esos círculos más cercanos los sectores sociales, los grupos activos, los movimientos que pueden tener ya al menos un germen de conciencia bien orientada y trabajar a partir de ahí. Podrá ser en algún lugar pues un ayuntamiento que quiera desarrollar ciertas iniciativas, unas fundaciones que hayan empezado ya a hacer alguna cosa, movimientos, movimientos sociales activos, ¿no? Yo creo que nos interesa mucho pensar en una clase de extensión universitaria que sin renunciar a lo bueno que tiene, enterarnos de lo que hacen los colegas en el departamento de las antípodas, se centre más en lo primero. Pues muchísimas gracias. En eso estamos, creo yo. Aquí dejaríamos la grabación, pero todavía podemos quedarnos un poco más con Jorge, si queréis hacer alguna pregunta o comentario off the record. Y lo mismo te digo, Jorge. Muchas gracias, de verdad. Es un placer.